Que cosas buenas hay amores El baile del caporal Que cosas buenas hay amorena El baile del caporal Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón No sé qué tienes allá amorena Ese es tu baile sensual No sé qué tienes allá amorena Ese es tu baile sensual Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Saya morena quiero bailar Tritmo caliente quiero gozar Bonito cuerpo, morena piel Saya morena...